Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Muchísimas gracias querido Juan. Casi 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Llueve muchísimo en algunos sectores de la capital federal. Hoy es jueves y estamos en comunicación con nuestra queridísima licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especialista en el estudio de la enfermedad psicosomática. ¿Cómo le va, licenciada? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Cómo la trata la lluvia? ¿Le gusta? Sí, si estoy en mi casa, sí me gusta. Pero sí tengo que salir. No, ahí ya está. No, y después sí se inunda todo. Además, a mí en el 2006 me agarró el granizo ese, me destruyó todo el auto, así que me queda, sí, esto puede tener que ver con el tema que vamos a hablar hoy de la memoria. Me quedó tan en la memoria que cada vez que hay una tormenta tan fuerte, sí, sí, me rompió todo el auto. Además, cuando uno está adentro es muy impactante porque parece que uno está adentro de un bombardeo y no sabe cuándo va a terminar tampoco. Claro, claro. Yo, de golpe, ¡pá! Bueno, ¿cómo anda usted? Bien. Vamos primero a la gente que quiere ver nuestras charlas, escuchar nuestras charlas, lo puede hacer en YouTube. Y también que tiene su canal, el licenciado Dorit Bush. Y también en la página, ¿no? www.lecdoritbush.com. No, perdón, porquenosenfermamos.com.ar Yo le digo que sí, que sí, ni escuche lo que dijo. Bueno, no importa. Ya lo corregí. Le tengo confianza. Lo corregí sobre la marcha. Sí, bueno, estaba escuchando su conversación anterior y siempre me veo con la asociación esta de lo relativo, que es esta cuestión de relacionar la comida con la salud, ¿no? Y qué subjetivo que es todo esto, ¿no? Porque veo que esto lo hemos hablado algunas veces acá con usted, es que hay gente que come muy mal y es muy sana. Hay. Sí. Y hay gente que se cuida muchísimo con la comida y no es tan sana. O sea, siempre se agrega esto, ya que usted me anunció como especialista en psicosomática, siempre se agrega, siempre se agrega este factor anímico, ¿no? Sí. Porque siempre queda esta pregunta abierta, esta especie de misterio. ¿Por qué alguien que come siempre sano no es tan sano en su cuerpo? Yo conozco muchos casos de gente que se cuida muchísimo y tiene un montón de enfermedades. No tantos casos, pero también conozco de gente que come lo que se le da la gana y es sana. Sí, sí, hay cosas que no tienen mucha explicación. Siempre se agrega esta cuestión del misterio que tiene que ver con todo el componente anímico, lo mismo que cuando él dice esto de que a los 80 poder seguir haciendo lo que uno hacía a los 40, bueno, también depende cómo está tu vida a los 80, ¿no? Claro. Muchas personas a los 80 tienen una vida ya bastante mejorada desde el punto de vista anímico también. Claro, totalmente. O sea, bueno, nada, es un comentario al margen sobre lo que escuché en la transmisión anterior y hoy estábamos justamente con el título de que nuestro cuerpo también tiene una memoria. Totalmente, nuestro cuerpo también tiene memoria. Yo quería seguir hablando un poco de este tema de la memoria que es tan interesante, ¿no? Como justo le acabo de decir que como a uno las cosas que le van pasando quedan grabados adentro de uno. Pero antes de entrar en el tema yo quería aclarar un poco más algo que no sé si quedó claro la vez pasada. A ver. Que el título de nuestra charla era que olvidamos para evitar el displacer. Y usted me preguntó o me dijo que yo aclare lo que es el displacer porque se ve que es un término un poquito más teórico. Ah, sí, me acuerdo. Y me llamó la atención, ¿no? Dije, ¿cómo voy a aclarar? Está clarísimo. Bueno, en realidad lo aclaro ahora porque el displacer, como es obvio, es lo opuesto al placer. Y que sabemos que todo bicho que camina siempre buscamos el bienestar, el placer y tratamos de evitar de huir de las situaciones que no nos gustan, las situaciones que generan el displacer, ¿no? Y excepto que tenga una postura muy masoquista, porque también eso existe, ¿no? De gente que se meten en situaciones que han aprendido algo así como a disfrutar cuando sufren. Ajá. Esto también tiene que ver con nuestro tema porque a veces de chico uno sufre mucho, sufre mucho por diferentes situaciones y entonces adentro nuestro nos las arreglamos de alguna manera inconscientemente para dejar de sufrir y empezar a disfrutar de esto que me hace sufrir y después esto queda en nuestro carácter. Y entonces a veces buscamos inconscientemente situaciones que nos dañan porque en el fondo también nos representa, es bastante difícil de creer, pero es así, inconscientemente buscamos situaciones que nos dañan porque de alguna manera también lo gozamos. Sí, sí. Pero bueno, esto era una disquisición acerca de lo que habíamos dicho la vez pasada, de que olvidamos para evitar el displacer. Fíjese que después volvemos al tema de la memoria y dijimos que nuestro cuerpo tiene una memoria, usted dijo que esto es una cuestión muy actual, me puso ahí en el mensaje, no sé a qué se refería usted cuando me puso que era un tema muy actual. Ah, no, no, está bien, quizás lo relacioné mal yo con el tema de la memoria del día de ayer, pero no, no, nada que ver. Ah, usted lo relacionó con eso. Nada que ver. Yo pensé que usted lo relacionaba con todo lo que se habla ahora de la memoria inmunitaria. Sí, algo escuché, algo escuché. ¿No? Es de que nuestro sistema inmune que tiene que ver con el COVID, tiene que ver con las vacunas, como que nuestro sistema inmune recuerda y arma defensas. Es muy interesante, ¿no? Una vez que entró con un cierto agente patógeno y pudo construir las defensas, después queda inmunizado porque hay una memoria celular que cuando vuelve a entrar ese agente patógeno, el sujeto ya sabe cómo defenderse, ¿no? Sí. Pero volvamos a una cuestión un poco más simple. A ver. Fíjese, hay un dicho que dice que el gato que se quemó con leche ve la vaca y llora. Exacto, exacto. ¿Y esto qué quiere decir? De los recuerdos que nos traen y nos dan miedo a volver a repetir y no querer tropezar dos veces con la misma piedra, más allá de que lo hacemos igual. Sí. Además, es peor porque entramos en una situación donde podemos generar un malentendido. Por ejemplo, supóngase en mi caso que me agarró el granizo y supóngase que yo hubiera después desarrollado una fobia a las tormentas. Sí. Y que cada vez que caen tres gotas me encierro en mi casa. Claro, claro. Entonces, estos recuerdos que pasan a ser algo así como recuerdos traumáticos quedan metidos adentro de uno. Y después, lamentablemente, entramos en estos malos entendidos que ni bien vemos de lejos algo que se puede parecer a eso que en ese momento me pasó, ya pongo todo el sistema a la defensiva. Y a veces eso me perjudica también, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso hace falta muchas veces que alguien nos ayude a elaborar. En realidad, todas las fobias son ese tipo de cuestiones. Todas las fobias, también el que tiene la fobia al avión, el que tiene la fobia al ascensor, siempre es porque adentro del sujeto se dispara alguna cuestión que, de algún modo, sin que él lo sepa, le hace recordar una situación en la cual una vez esa persona sufrió, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, con la comida pasa en realidad lo mismo. Imagínense que un chico chiquito saca del bolso de la mamá un caramelo y se lo come ahí, a escondidas. Sí. Y después viene la mamá y lo reta, ¿no? Claro. Y, bueno, es un ejemplo un poco simple, pero puede ser que a partir de ahí se empiece a generar una idea de que comer un caramelo es algo malo. Claro. ¿No? Y después, si eso sigue, porque en realidad eso se tiene que repetir varias veces para que se genere algo así como una situación conflictiva. O sea, pero póngale que a la semana siguiente ese nene lo hizo de nuevo y la mamá lo volvió a retar y dos o tres veces más y eso al final genera algo así como una situación de que comer algo rico es algo malo. Claro. Y después encima puede desembocar a la situación de que, uh, cada vez que yo disfruto me van a retar. ¿Me entiende cómo uno va generando la situación que después, cuando uno es más grande, de pronto se encuentra que cada vez que se come un postre rico empieza a sentirse culpable? Sí. Sí, sí. Y entonces hace falta que venga un profesional y ayude a desatar todos estos nudos y tratar de ver, porque, ¿qué es en realidad la memoria? Es muy interesante esto, ¿no? Claro, claro. La memoria es poder volver a ser presente algo que ya pasó. Sí. Implica retener experiencias pasadas, ¿no? Pero en realidad es algo que ya pasó, pero sigue pasando. Sigue pasando. Claro. Porque cuando el chico era chiquito, lo retaban porque sacaban caramelo de la bolsa de la mamá. Sí. Pero hoy es muy simple, muy esquemático el ejemplo que le voy a dar, ¿no? Porque las situaciones estas tienen que repetirse muchas veces para que se genere algo así como un verdadero conflicto alrededor de, póngale comerse algo rico y dulce. Uh-huh. Y después, como usted a veces dice, capaz que le da una gastritis y no sabe por qué. Exacto. ¿Y por qué? Porque es presente lo que ese recuerdo, en realidad es presente. Porque ahora también en su inconsciente tiene la voz de la mamá que le está diciendo, qué barbaridad, siempre comiendo dulces. Sí, 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 sí. Porque no sé si usted sabe que nosotros tenemos adentro nuestro algo que el psicoanálisis se llama super yo. El super yo, sí. El super yo que en realidad traducido literalmente del alemán sería el sobre yo. O sea, alguien que algo así como está vigilando por arriba nuestro, ¿no? Claro, muy de la filosofía alemana. Sí, no sé, creo que viene de Nietzsche el asunto. O por lo menos el concepto de ello viene de Nietzsche. Sí, también la superestructura de Marx, en fin. Sí, 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 todos esos conceptos tienen que ver con Nietzsche. O sea, ¿qué es el super yo? Es un personaje, es una parte mía, pero que yo no siento como mía, que encarna algo así como las voces de nuestros padres, ¿no? Es esa voz que uno tiene adentro que te dice, esto está muy mal lo que vos hiciste, esto está muy mal. Vas a tener que, vas a estar castigado, ¡ojo! Sí, sí. Aunque tenemos que aclarar, tenemos que aclarar que el super yo también tiene una función positiva, porque es la voz de nuestros padres, y nuestros padres también nos significaban una protección, nos significaban el que nos dice cómo hay que hacer las cosas. Sobre todo la protección, el que dice, cuidado, porque no puses ahora a la calle, porque ahora el semáforo está en rojo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces tenemos adentro estas voces que nos pueden estar criticando o diciendo, como yo le dije, algo que traemos desde toda nuestra vida, y que entonces hemos algo así como aprendido, entre comillas, lo hemos hecho carne, de que comerse algo dulce, sigo diciendo que es un ejemplo muy esquemático, es algo que está mal. Y entonces alrededor de eso se va a empezar a armar las situaciones más conflictivas, ¿no? Porque de ahí a poder disfrutar. Vio, en su programa se habla mucho, muchas veces he escuchado personas profesionales hablando de disfrutar. Sí, 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 sí. Pero disfrutar no es una situación muy sencilla. En realidad el verdadero disfrute es más bien inconsciente. Cuando vivimos simplemente vio como este hombre que dice, el señor de 80 años que se metía en el mar y nadaba, y ahí estaba con toda esa plenitud. Eso es, pero también es cierto que no se puede estar disfrutando las 24 horas del día, porque es justamente producto de un contraste. Claro, exacto. Eso cuando dicen viví la vida como si fuese el último día, ¿y cómo se hace? Sí, muchas veces lo hemos escuchado. ¿Cómo se hace? Bueno, a veces ayuda para que uno tome un poco más de conciencia de que tiene cosas buenas en la vida, ¿no? Porque vio que, también esto lo hemos dicho a veces acá, que muchas veces nos damos cuenta de lo bueno que tenemos cuando lo perdimos definitivamente. Exacto, eso también. O sea, cuando empezó la cuarentena, nos dimos cuenta recién de lo libre que éramos antes, ¿o no? ¿Hola? Sí, 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 me deja pensando lo libre que éramos antes. ¿Y a usted no le pasó? Sí. ¿A usted no le pasó que cuando de pronto no lo dejaban salir de la casa, usted decía, pero diablo, yo nunca me di cuenta qué lindo que era cuando yo podía entrar y salir y tomar el colectivo y el avión y viajar al exterior, que eso era todo algo así como automático. Es increíble perder, de alguna forma, la libertad. Mirá allá a un policía a ver si te va a retar y te va a mandar a tu casa. Muy loco, muy loco. Claro, pero simplemente a donde yo voy es que muchas veces eso que usted dijo, que hay que vivir cada día como si fueran los tres últimos días de nuestra vida, tiene un poco de esto, de que uno de vez en cuando se conecte con las cosas buenas que uno tiene. De todos modos, sabe que esto tiene que ver con la cuestión de que nuestra conciencia solo registra, en general registra lo que tenemos que resolver. Nuestra conciencia registra, yo en este momento lo que estoy registrando es lo que estoy hablando con usted, porque es lo que estoy haciendo y lo que tengo que resolver. No estoy registrando ni lo que pasa afuera en la calle, ni lo que pasa en la otra parte de mi casa. Y menos registramos lo que funciona bien. Claro, lindo punto. Lo que funciona bien no lo registramos. Yo no registro en este momento cómo funciona mi riñón, o cómo funciona menos mal mi hígado, o cómo funciona mi pulmón. No, porque tocar madera está funcionando todo bien, y yo, o de repente hay una pérdida de agua, ahí recién me doy cuenta y me acuerdo de que tengo una cañería en la casa. Claro, claro. Pero en general me olvido de que tengo una cañería en la casa. Sí, o que tenemos luz. O que tenemos luz. Cuando hay corte de luz, recién nos damos cuenta de lo lindo que es cuando todo funciona, ¿no? Pero nos dura un ratito, y después de eso otra vez empezamos a registrar lo que no funciona. Pero volvamos a la memoria, ¿no? Usted sabe que hay una memoria de corto plazo, una de mediano plazo y una de largo plazo. Exacto. Y una selectiva, como suelen decir, ¿no? A ver cómo es la selectiva. No, no. Acordarse de la memoria selectiva o acordarse de lo que a uno le interesa, nada más. Todas las memorias son selectivas. Sí. Eso es lo interesante, porque si usted y yo vamos a ver una película, Dios quiera que alguna vez podamos ir tranquilos al cine otra vez. Sí. Después, usted la va a contar de una manera y yo la voy a contar de otra. Ajá. Esto es muy interesante lo que usted dice, porque cada uno va a recordar un aspecto diferente de esa película que vio y sabe por qué, digamos, cómo se genera esto de acuerdo a por dónde pasan nuestras carencias. Supóngase que usted va al cine y yo voy al cine y vemos la misma película, pero estamos en estados de ánimo diferentes. Sí. Tal vez usted, su carencia pasa por alguna preocupación por su hija, no muy grande, pero algo que lo tiene pensando. Sí, sí. Y a mí me pasa por que se rompió un caño en la cocina, qué sé yo. Y bueno, entonces uno, cada uno va a registrar de acuerdo a lo que le hace falta. Sí. De acuerdo a lo que le hace falta. Exacto. Eso, bueno, y además tiene que ver, como también ya muchas veces hemos dicho acá, con nuestro carácter, ¿no? Porque el melancólico va a registrarlo desde la melancolía, el paranoico desde la paranoia y el otro, el maníaco desde la manía. Cada uno de acuerdo a su carácter y de acuerdo a lo que le está pasando en el momento, ¿sí? Sí, 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 es verdad. Entonces, y esto tiene que ver también con el aprendizaje. La de largo plazo tiene que ver con el aprendizaje. Porque yo, ¿cómo hago para aprender? Aprendo un idioma, aprendo a jugar al tenis, aprendo a jugar al fútbol, lo repito una y otra vez, una y otra vez, hasta que de pronto, pling. Así, igual como las situaciones traumáticas cuando se repiten muchas veces, uno las aprende, entre comillas, y después las reprime y ya ni siquiera se acuerda cómo se gestó ni cómo se formó. Un buen día usted sabe jugar al tenis o sabe manejar el auto y cuando le dicen, ¿cómo haces? A ver, mostrá. Y uno dice, ay, ¿cómo hago para mostrar? A ver, ¿cómo era? Muevo el brazo para acá. O sea, es tan automático ya todo que uno ya no sabe ni cómo lo hace. ¿Hola? ¿Está ahí? Sí, 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 claro. Digamos, como que ya fue a parar a esta memoria inconsciente, de largo plazo, que ya se me hace carne. Se hace carne. Se hace carne. Se hace carne. Se hace carne, claro. Se hace carne. Se hace carne, sí. Y después tenemos la memoria a corto plazo, que es la que va, pero yo que tengo memoria, escucho la música y digo, ya me están por decir que se termina, me parece. No, todavía no. Bueno, la memoria de corto plazo es la que, por ejemplo, va perdiendo la persona de más edad. Sí. Es muy dramático, porque pareciera que es como que a la persona de más edad, es como si la memoria ya estuviera llena. Son muchas veces personas que se acuerdan muy bien de cuando eran chicos, de cosas del pasado, pero no se acuerdan cuando subieron la escalera a buscar algo, llegan arriba y dicen, ay, ¿para qué vine acá arriba? Ah, sí. Siempre me pasa, sí. ¿A qué vine acá? Ah, bueno, me tranquiliza usted que es joven que le pasa. Pero hay montones de chistes, hay situaciones bastante angustiosas y bastante dramáticas, que son, por ejemplo, los enfermos que tienen Alzheimer. Claro, claro, claro. Que a veces ni siquiera se acuerdan de un familiar. No, sí, eso es tremendo, es tremendo. Y con respecto al otro, que también como para ir cerrando algo cómico, cuántas veces me ha pasado de que estoy buscando algo desesperado y lo tenía en la mano. Bueno, eso es otra cosa muy interesante. Bueno, tiene los anteojos arriba, puestos arriba, que se suben arriba a la cabeza y uno busca los anteojos. Bueno, eso es lo que llamamos los actos fallidos. Lo que pasa es que son actos fallidos, ¿cómo les puedo decir? Que no tienen un contenido muy traumático ni muy dramático. Simplemente uno vaya a saber en qué estuvo pensando y... Bueno, vamos a seguir hablando de la memoria porque yo todavía tengo muchas cosas para contarles. Bueno, licenciada querida, la gente que quiera escucharla, por supuesto, se metá a su página a www.porquenosenfermamos.com.ar o también la puede escuchar en YouTube. Sí, y también en Facebook. Ahí está, en Facebook, se me había chispoteado. Bueno, licenciada, como siempre, un placer escucharla como siempre. Igualmente para mí, le mando un saludo grande, espero que no se mojen mucho, tengan cuidado. Voy a esperar que pare un poco. Me parece muy bien. Que tenga un lindo día. Igualmente usted y su audiencia. Muchísimas gracias, mi querida. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorit Bush, nuestra encantadora psicoanalista, que está todos los jueves a partir de las 8 y 30 aquí por AM 890 para todo Buenos Aires.